Bueno, le voy a dar cinco oportunidades a cada uno. Depende de las peloticas que metan allá, es la cantidad de artículos que pueden llevar. La persona que mete la pelotica en el puntico rojo, automáticamente se gana el mercado. ¿Listo? Vamos a ver, doña. Tiene cinco oportunidades. Vamos a ver. ¡Eso es! ¡Listo! Ya está listo. Ya lleva uno, ya seguro. ¡Vamos! ¡Teregote, teregote! Vamos a ver. ¡Tres! Vamos a ver. ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Apunte bien! ¡Vamos a ver! ¡Cinco! Puede llevar un artículo, vecina. Un artículo. Vamos. Y no se vuelve a meter atrás. Lo que usted quiera, no. ¡Eso! Los huevitos. Ahí está. ¡Listo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vale! Tiene cinco oportunidades. Vamos a ver. ¡Uno! ¡Dos! ¡Eso es! Ya mete a uno. ¡Vamos a ver! ¡Y tres! ¡Más duro! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Eso es! ¡Tuva suerte! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Que lo disfrute! ¡Eso fue tan lecho que se escucha a... ¡Tuva suerte! ¡Tuva suerte! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Tiene cinco oportunidades. ¡Vamos! ¡Moyole! 1 y acertó una, vamos, 2, 3, 4, que repique, vamos, 5, 2 artículos, puede llevar 2 artículos allá, lo que usted quiera, 2 artículos, vamos, lo que usted quiera, 1 y 2, eso es, listo, vamos a ver el siguiente, vamos, 5 oportunidades, vamos a ver, 1, que rebote, 2, 3, 4, 5, no, vuelve a hacer la fila, vamos, vuelve a hacer la fila, vamos a ver, tiene 5 oportunidades, vamos, 1, 2, 3, a ver, no, esa no vale, esa no vale, no, vamos, vamos, vamos a ver, 3, vamos, 4, vamos, que queda 1, vamos a ver, la última, no, vamos a ver, vamos, tiene 5 oportunidades, vamos a ver, vamos, que así se puede, vamos, vamos, tiene 5 oportunidades, 1, 2, ahí está, lleva 1, vamos, 3, 4, vamos a ver, 5, vamos, 5, vamos, vamos, voy a llevar 2 artículos allá, vamos a ver, lo que usted necesite, vamos, huevito, 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 si, si, están amarrados, cuidado, se les cae, 1, lo que usted quiera, y 2, ahí lleva 3, ahí lleva 3, me lleva el café, ahí está, listo, vamos a ver, tiene 5 oportunidades, vamos, 1, 2, 2, 3, 4, 5, vamos, huevito, vamos, huevito, huevito, vamos, vamos a ver, tiene 5 oportunidades, vamos, esa no vale, esa no vale uno, ahí está, ya no hay más mercado dos tres, lleva tres artículos, vamos a ver te faltan dos, cuatro cinco, para llevar tres artículos, vamos uno, dos y tres, eso es vamos a ver vale, tiene cinco oportunidades, vamos a ver uno dos, más durito, vamos tres, lleva una cuatro, vamos a ver ahí está, listo, vamos, lleva dos artículos, vamos uno y dos, eso es, listo vamos a ver vamos vecina, ven uno, ahí está, ya acertó una vamos a ver dos vamos te atrás tres cuatro cuatro cinco cinco, lleva un solo artículo, vamos lo que usted necesita, vamos a ver ahí está la harinita, listo vamos a ver, aquí lleva más el que tenga buena puntería vamos, con suerte, vamos a ver vamos uno dos tres no tan duro, que repica así suave, vamos cuatro dale la última, la última, vamos a ver no, vuelve a hacer la fila, vamos 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 a ver vamos, tiene cinco oportunidades uno vamos a ver dos que rebote más, que rebote más eso, así tres cuatro cinco vamos, puede llevar un artículo vamos, lo que usted necesite eso es, listo vamos a ver dale dale uno, ahí está vamos a ver dos ahí está dos artículos tres cuatro cinco ahí está puede llevar tres artículos, vamos uno dos y tres eso es, listo vamos a ver vamos a ver tiene cinco oportunidades vamos hace la primera vamos a ver uno eso es ya acertó dos lleva dos vamos a ver tres tiene una buena puntería a ver si se puede cuatro y la última le dice que no vamos puede llevar tres artículos vamos uno dos y tres listo vamos a ver dale, dale tiene cinco oportunidades vamos uno dos tres cuatro cinco no ninguno vuelve a hacer la pila vamos vamos a ver uno dos más duro más duro tres cuatro cuatro uno uno no esa no vale dos tres ahí está ya acertó uno cuatro y la última cinco un solo artículo que si la puede llevar vamos el azúcar vamos eso es vamos a ver tiene cinco oportunidades vamos uno dos eso es tres eso es cuatro vamos concéntrate cinco puede llevar dos artículos vamos uno y dos listo uno dos tres cuatro cinco puede llevar un artículo vamos eso es listo uno dos tres cuatro cinco un artículo puede llevar un artículo vamos eso es listo vamos a ver ahora sí las cinco vamos a ver uno dos eso no vale ahí está dos lleva uno vamos tres cuatro y dos artículos puede llevar dos artículos vamos eso es listo vamos a ver vamos a ver qué va a acertar las cinco dale julie pasito pasito uno muy duro dos tres ahí está cuatro dale julie cinco vamos puede llevar un artículo vamos tiene que rebotar la pelota tiene que rebotar mantequilla eso es listo vamos 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 a ver que rebote uno así mismo dos ahí está tres cuatro cinco lo puede llevar el artículo vamos ahí está listo vamos a ver vamos uno uno dos tres cuatro eso no valió dale cuatro dale otra vez no vuelve a hacer la fila vamos vamos a ver uno dos tres lleva un artículo vamos cuatro dos artículos vamos a ver cinco puede llevar dos artículos vamos nada más dos uno y dos ahí está listo vamos a ver cinco coordenadas uno dos ahí está tres ahí está cuatro la última cinco ahí está tres artículos vamos tres artículos uno dos y tres vamos a ver dale tiene cinco oportunidades dale tía dos tres cuatro ahí está un artículo cinco ahí está vamos a ver dos artículos puede llevar puede llevar dos artículos vamos uno y dos ahí está vamos a ver ahora sí uno dos eso no vale tres cuatro ahí está un artículo vamos cinco puede llevar un artículo vamos un artículo depende de la que mete la que te da el artículo lo que diga vamos dos tres cuatro cinco pueden llevar un artículo vamos un artículo un artículo vamos a ver qué ha ganado ha ganado el campeón eso es vamos a ver solamente ustedes nada más cuántos minutos vamos a ver trece yo mismo vamos a ver te voy a dar diez oportunidades cada uno diez diez oportunidades uno dos rapidito vamos a ver tres llevan dos artículos cuatro cinco seis siete siete ocho nueve y diez fuera de un artículo nada más vamos dos ahora de diez vamos a ver tienes diez oportunidades vamos a ver vamos a ver dale uno dos tres lleva uno cuatro lleva dos cinco seis siete ocho nueve diez dos artículos nada más vamos uno y dos eso es listo vamos a ver tenés mi oportunidades eso más bonito dos tres cuatro cinco lleva uno vamos seis siete ocho uno uno y dos ahí está 1, rapidito, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Ahí está. ¡Gracias por participar! Gracias por ver el video.